Grupo Cero, Televisión Buenas noches Buenas noches, sí Buenas según cada cual Puede tener su horario Está bien, ¿qué tal? ¿Empezamos bien el día? Porque aquí nosotras estamos de mañana Ahora vamos a dar ahí los... Es que como la tierra va a tanta velocidad A veces estamos de mañana Al ratito estamos de noche Y la tarde se entremezcla Mirabosa Mediodía ni te cuenta A veces nos agarra hasta el hambre Claro, ¿qué ritmo tendría que tener entonces Un periodismo ahora En la era de internet? Porque claro, las informaciones cambian Cambian muchísimo Es verdad, ha cambiado Porque era en los periódicos La primera edición de la mañana Y después había una segunda edición de la tarde Que pasaba el diariero A eso de las 18 horas Que era el periodismo de la tarde Ahora, claro, la información con internet No es así, ¿no? Es como momentánea Actualizan, ¿no? Es actualizar ahí constantemente Le pones al F5 Que se llama la tecla de actualización Y pum Actualizan ahí Bueno, los periódicos también tienen una actualización automática Los titulares van cambiando según Pero no tanto Es verdad No tanto Es decir, hace unos años es cierto que había más alimento A ese periodismo digital Había también más periodistas trabajando en la búsqueda de noticias Pero actualmente casi que son agencias de noticias Las que suministran las mismas noticias a todo el mundo Y a veces pasa el día Y uno va a buscar a ese medio digital Y te encuentras los mismos titulares Como que uno se pregunta ¿Qué pasa? Que no pasa nada En el mundo En el mundo Solamente eso que ustedes dicen Porque claro, tendríamos que ser Entonces como la agencia de... Agence Presse, creo que se llama No me acuerdo Pero como una agencia de noticias Tendríamos que hacer una... Porque hoy también se habla mucho de los fake news ¿No? Que las falsas noticias que están circulando Que ya no se hace Como si las otras fuesen verdaderas también ¿No? Como si hubiese unas verdaderas y unas falsas Pero hay una acción Que es la acción del periodista también La agencia de noticias te manda información Pero un periodista Si escribe Si hace periodismo Tiene el poder de modificar Darle otro sentido a las noticias ¿No? No poner siempre el acento en la desgracia Por ejemplo Como está ocurriendo últimamente ¿No? Sino transformar eso en... En otra cosa Si se podría ¿No? En una escritura En una cosa que no sea tan fragmentariamente informativa Que es lo que está pasando ¿No? Bueno, pero ahora están las líneas editoriales Que están sometidas a los poderes económicos Porque recuerdo que en otros tiempos Los diarios tenían contratados a poetas Que además que estaban distribuidos en distintos lugares ¿No? En los conflictos Etcétera Y que eran los cronistas de eso que pasaba Pero... No poetas No poetas Eran escritores Porque eran poetas Dramaturgos Sí No novelistas Pero era gente de la escritura Sí, sí Gente que se ha estudiado Entonces un escritor siempre va a tender a crear una realidad diferente No basarse en la lectura ingenua que es creer lo que te dicen Pero eso ahora no está permitido Bueno, hay columnas de X personas que son escritores Pocas, pero que hay unos cuantos Sí Bueno, pero después también hay los que están comprados por... Contratan para que digan lo que yo quiero que digas Es así Yo me acuerdo del periódico ese del Le Monde Diplomatique Sí Que el Mundo Diplomático Que ahora además se está publicando mucho en Sudamérica Y que había el... ¿Cómo se llamaba? El director del periódico Del periódico Que era catalán Franco-catalán Creo una cosa así No me acuerdo Pero él O en el periódico ahora hace mucho que no lo leo Pero era muy interesante Porque hacían realmente un recorrido No te daban el titular Y contarte la historieta Te daban, te hablaban Confrontaban distintas noticias No, no, no No llegaban a eso Dicen Van a hablar de la situación que hay en Palestina Y te hacen un histórico Primero te sitúan Mira hasta dónde hemos llegado Y después te hacen la descripción de lo que está pasando Pero también porque hay un corresponsal ahí Porque hay gente que está ahí ¿No? Y es un periódico que supuestamente está financiado solamente por los suscriptores Entonces que no sé cómo sobreviven Pero, y el director ese Me acuerdo que había He leído varias Él había denunciado Dentro del periodismo De quién poseía Quién eran los dueños de la prensa Entonces había hablado De los diferentes países en Europa A quién pertenecía la prensa Y me acuerdo que en Francia decía Que la prensa Pertenecía a las empresas de armamento Y debe haber un miedo por parte de la gente Porque a Sánchez lo está pasando fatal Efectivamente Por denunciar cosas Verídicas que querían ser ocultadas ¿Denunciar o...? Sí, llevar al... Informar, ¿no? Sobre esos hechos Que hay intereses que... Que les conviene que no aparezcan en la población Bueno, Telesur Que es una televisión bastante interesante Porque ofrece información diferente Como la vemos aquí De distintos países Tiene un programa de debate entre varios profesionales Por ejemplo, del caso Assange Para plantear, ¿no? Eso, por un lado Lo que denuncia Estados Unidos Como un ataque a su propio estamento como gobierno O esa otra opción de la libertad de prensa La libertad de ofrecer una información Sobre lo que está pasando Y cómo un gobierno Quiere tapar esa información Entonces es un debate que también mantiene vivo De alguna manera Eso que está pasando Y que quieren acallar Bueno, a costa de Assange Y a costa de tantas otras personas Que no pueden ejercer su libertad de expresión Exactamente Que también es eso, ¿no? Porque amenaza... Yo recuerdo que hace años Cuando comenzó Internet Decía que Internet es... Todo inconsciente Porque entra a través de la mirada Como que era un medio muy importante De obtener información Y de ofrecer tus productos Pero es cierto que está muy controlado Que está muy controlado Que está muy controlado En el sentido de que Que no es tan fácil acceder a la información Que uno busca Y que luego Por ejemplo En Facebook Cada dos por tres Nos están coartando La posibilidad de compartir Bueno, pero que eso es otra cosa En Facebook hay que pagar Algunos servicios Si después tú quieres hacer eso Gratuitamente Pues te coartan Eso es otra cosa La cosa es que cuando publicas algo, ¿no? Lo que tú decías Que no está autorizado en Internet La palabra sexualidad No está autorizado la palabra infidelidad Bueno, más o menos Que no está autorizado Es decir que los videos, ¿no? Que para monetizar ciertos videos Esas palabras Si están en el título No se pueden monetizar Entonces efectivamente Desde Internet Hay Pero en ese programa Que tú decías También había una cosa Que era interesante Es decir Hasta dónde se puede contar Se puede difundir informaciones O sea, que el pueblo Tiene que estar informado Absolutamente de todo el movimiento O No, digo que sí Pero un periodista Tiene la posibilidad De armar eso Que tú has dicho Una historia Con su ideología, ¿no? Pero no dar El fragmento Como si te tiras En un hueso a los perros Es el fragmento De la noticia Claro Es decir No hay elaboración No hay Intersubjetividad En tanto El periodista O el que relata No se metió ahí ¿No? Porque debe haber Dentro del periodismo Distintas corrientes Ideológicas Que a mí me parece Que tienen que ser permitidas Esta es la lectura Que es un ruso Esta es la lectura Que es un americano Esta es la lectura Que hace No sé Una tribu indígena O lo que sea ¿No? Pero me parece Que dentro del periodismo Tendría que haber Una gama No una globalización Y que todo salga De France Press O de EFE En agencia de noticias Aunque salga de ahí Cada periodista Tiene que poner Su marca Su columna Con su personalidad Pues está ahí Su lectura Más productiva De lo que Del fragmento Que le mandan ¿No? Me parece Como una tarea Ese es el trabajo Me parece ¿No? Una nueva lectura Del periodismo Y después Uno confronta Este diario Dice Este tiene esta tendencia Este es el otro Pero ¿No? Me parece Como hilar Una historia Eso que tú decías ¿No? Ese periodista Que te dice Bombardearon Gaza Pero resulta Que en Gaza Pasa tal cosa Y anteriormente Pasó tal cosa ¿No? Una secuencia Porque si no Es como mucho Despedazamiento Me hace acordar Alvernica De Picasso Que todavía Este Existe Están desparramando ¿No? Sí Fragmentos Por el mundo Como papelitos Papelitos Recortados De periódicos Y eso Me parece Que es muy Sí También es labor Del lector Confrontar Esas Esas Distintas Emisiones De periódicos De De Televisión De informativos En general Y muchas veces Uno se queda Con el titular Y no Piensa En la historia Digamos No piensa Ni en las consecuencias No sabe Qué es Lo que está oculto En la noticia Es un ejercicio Yo creo que también Depende Quién firma Que es muy importante Porque es O quién firma El artículo Que ahora los periodistas Que se llama Pepito Pérez O Juanito Da lo mismo Porque la mayoría Están comprados Pero No Porque en la entrevista De Julio Anguita Que le hacen la pregunta Sobre el Banco de España Dice Banco de España Si Banco de España No existe Es el Banco de la Oligarquía Española Pero el Banco de España No existe Entonces Que el Banco de España No existe En el sentido Que da dinero A los bancos Y no Presta dinero A los bancos Y nunca Pide devolución Entonces Él cuenta eso Pero como lo dice Julio Anguita Pero lo dice Cualquier otro Por eso que hay También noticias Que tendrían Que poder aparecer Sin Sin etiquetas Sin el nombre Del país Sin no sé qué Porque eso ¿Quién no va a estar De acuerdo? Quiero decir Que eso está rechazado ¿Por quién lo dice? Es como el discurso De Pablo Iglesias Que es tan humano Que muchas cosas Que ¿Quién no va a estar De acuerdo? Por lo menos El pueblo Porque la oligarquía Van a criticar Pero como lo dice El Coletas Claro Por eso Que hay muchas Bueno Que también hay ideas Que donde Pero como si Las frases Pudiesen circular Sin tener Tanta etiqueta Si hay como Una denigración De la verdad ¿No? Es la verdad Que no 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 fluye No No se sostiene Está como denigrada También Por la idea Ideología Porque lo dice El Coleta Es denigración ¿No? Pero hay una ideología Detrás Están denigrando A esa ideología Más Actualizada Digamos Ni mala Ni buena Más actualizada ¿No? Más humanizada Bueno Bueno Y en el sentido Que confunden Opinión Con discurso Porque también Tomando a Pablo Iglesias O a esos políticos Que Esa nueva camada De políticos Que vienen De la universidad Que tienen un discurso De lectores Y que tienen Que tienen un discurso Si no es algo Que proponen Claro Y se confronta Con esos otros Que vienen simplemente Con meras opiniones Y que te dicen No, eso es malo Eso es mentira Es decir Que vienen con mentiras Y se ponen Al mismo nivel Frente al oyente Porque claro Tú dices Hay un trabajo En el lector De construir la noticia Pero si hay una denigración Del concepto de trabajo Si Si Toda la ideología Te está mandando A la inmovilidad Claro ¿Quién hace ese trabajo? De construir Porque también El periodismo Que fue como Ir de la mano Un poco Del principio Del placer Te informo Pero súper rápido Y el otro Lee los titulares Y con esto ya No entiende lo que pasa No, por supuesto Vete a saber En qué mundo Se queda anonadado Por el titular Y nada más Pero no piensa No sabe lo que pasa En realidad No, no, no Por supuesto Además que uno Lee el periódico Uno lee la razón Porque es de derecha Uno lee el no sé qué Porque Es decir Que también te sitúas En lo que te quiera contar Papá y mamá Y nada más Cuando Hay que ampliar un poco Y luego Comparar Y consultar Porque Está muy politizada La cuestión De los periódicos Cuando pasa el kiosco A comprar el periódico Y hay una pila enorme Del país Ajá El país Vendió rápidamente O en el kiosco Donde tú vas Sí Ah También Porque en el de enfrente Pasa lo contrario Puede ser Sí Son como No, está jugado En la ideología Pero que no hay tantas diferencias Hubo momentos Donde había más diferencias Y más variedad De diarios Sí Salen todos De la misma fuente De esas agencias Y luego De ese poder económico Que está manejado Por muy pocas personas Y luego Por internet Pues hay noticias Que son verdaderas Y hay noticias Que son falsas Entonces estamos Bueno Pero que en televisión También En televisión También Bueno y algunas Alentadas por el propio Estado Las cloacas del Estado Hemos visto que había gente Produciendo noticias falsas Para derrocar a sus enemigos políticos Total Si ya pasa eso Entonces Eso El propio Estado Pero se ha politizado todo Cuando en realidad El periodismo Habría que preguntarse ¿Qué es el periodismo? ¿Qué es esa misión de informar? No es partidismo Es información Es comunicación ¿No? ¿Y cómo vas a poder comunicar Si no está Lo humano metido ahí? El ser humano que escribe Tiene que estar metido ahí No la agencia Bueno digamos Son modificaciones ¿No? Que habría que operar La agencia te manda las noticias Pero después Vos le das el vuelco O haces una lectura secundaria De eso Claro Pero para eso No hay que estar sujeto A la parte económica Y después saber Que el otro El ¿No? El americano Vamos a decir El americano del norte Es el que va a ganar Digo Hubo un asesinato En Estados Unidos Ahora Y dicen Que están investigando Y que las armas Que eran dos Fueron adquiridas legalmente Sí Porque está permitido La agencia Claro Entonces Pues Bueno pero ahí Además imagínate En Estados Unidos Debe haber muchísimo más asesinatos Que lo que nos llega Si están todos armados Entonces quiero decir Que todos nosotros Que pasan heridos Ya no aparece Ya Pero a toda la vez Y luego Israel bombardeó A Siria Y dicen Los mismos israelíes Que fue en respuesta A un ataque sirio Eso hay que ver ¿No? Yo dudo Sobre todo viendo Cómo está actuando Israel Sí Total Entonces Que son Siempre hay una cosa Tendenciosa Bueno y también noticias Que siguen hablando Mal Y sacando Bulos O falsas noticias ¿No? Porque luego no están contrastadas Sobre el anterior gobierno De Ecuador Que tiene una persecución Total ¿No? Y es Bueno como Como todos ¿No? Como Lula Como Cristina Pero es increíble Es increíble Como Que no hay ningún Estamento internacional Y estamos viendo En la ONU Por ejemplo Con el caso de Venezuela Que aunque vayan Y denuncien ¿No? Esa injerencia De Estados Unidos O esos ataques Hacia la libertad De un pueblo De desarrollar Su democracia No sirve para nada No Es decir Que nuevamente Lo tenemos aquí también En Cataluña Digamos Que la ONU Se pronunció Exactamente Pero Porque ahí Julián Guita También hablaba Primero Hablan de régimen De Venezuela Coincen Porque usan Esa palabra Régimen Si es un estado democrático Donde El gobierno Que está Ha sido votado Por el pueblo Dice Claro Dice que mandaron ¿No? A inspectores internacionales A ver si era democrático Y fueron Y dijeron Si es democrático No le pudieron pillar Digo que no le pudieron pillar Y ahora igual se mete ¿No? Y habla Dice Aquí en España Que se habla tanto De la constitución Dice Si no la cumplen nunca Dice Con el caso de Cataluña Es decir Tantas situaciones Donde utiliza La mentira Directamente Y no la tenemos que tragar Bueno Si tú quieres Te la tragas Bueno Pero si no quieres Mandas cartas al lector Sí, sí Da igual Pero el poder lo tienen ellos Manejan el poder Legislativo judicial Nosotros Por ejemplo Desde el grupo 0 No podríamos hacer Un pequeño No sé si una vez a la semana Una vez cada dos días Una pequeña emisión Aunque sea por Facebook Ahí De hacer el trabajo De hacer otra lectura Bueno Las noticias Lo que amenaza hacía ¿No? Había una La página que era Interpretación.com Digo que lo intentó Muchas veces Pero como le dejábamos a él Que hiciese todo Pues No Que él manda la idea Empieza a él Y después hay que Hay que seguir Pero nosotros Tendríamos que hacer La interpelación Algún Que no sé cómo Lo podríamos organizar Porque también pensaba ¿No? Porque claro Pensaba justamente En Venezuela Que ha prohibido Un montón de prensa Americana Que viene a invadir ¿No? Porque claro Son muy fuertes Ustedes vienen a invadir Ese Con esa facilidad Con esa agresividad Entonces Uno se Reconoce Porque Digo Para luchar Contra esa fuerza De esa prensa Que además Es como una prensa Más fácil De captar Más fácil De estar de acuerdo Con esa prensa Americana del norte Tiene más que ver Con el principio De placer Tiene más que ver Con el infantilismo Que hay en cada uno Entonces Uno cae ahí Mira en España Mira en España Se están haciendo cursos Que hablan de Te enseñan a opinar Frente al populismo Es decir Como que Te dicen Lo que tienes que decir Y lo primero que hablan Es Hablar mal de China En lugar de reconocer Que China Es uno de los países Que más está progresando Que está produciendo Que está exportando Materia Que está invirtiendo En otros países Que está estableciendo Nuevas conexiones comerciales Que está exportando gente No pueden hablar Nada bien de eso Mucha labor social Dentro del mismo país Que está buscando El bienestar Que hace otro tipo De televisión Que hace otro tipo De música Entonces no se puede Reconocer esa diferencia Tiene que ser Lo que diga Estados Unidos Y punto Y punto Hay un tal dominio De Estados Unidos En el mundo Que no puede haber Otra manera De pensar y de vivir Bueno pero está siendo vencido ¿No? Porque si leemos Lo que pasó con Hawái La empresa china Que le retiraron El sistema ¿No? Que dependía de Estados Unidos Bueno ya inventaron Ellos su propio sistema Y van a alargar Una nueva generación Yo creo que China Ya es la primera potencia Del mundo Ya es la primera potencia Y que el otro Pusieron ese payaso ahí Para que haga mucho ruido Para decir América todavía está China le ofreció Hace unos años A España La posibilidad De pagar la deuda Que España tiene Con Europa Con Estados Unidos Con el Fondo Monetario Internacional Prejuicios Pero bueno Apoyarla Comprarla Para no Y no quiso España Prefiere vivir así Sometidos Bueno pero no sé Si es España Que no quiso Son los poderes económicos ¿Será por chinos O será por su pasado comunista? Es que ellos piensan Que no es pasado Bueno no Es que siguen siendo comunistas Es que siguen siendo Están en el capitalismo Sí Pero claro Pero tienen otra manera De pensar Sí Pero lo que no se dan cuenta Es que tú puedes utilizar El dinero de los chinos Pero no sus ideas Claro A que además Los chinos No son como los americanos Que los americanos Te compran Y te dicen Te presto dinero Pero ahora tienes que pensar Como yo Los chinos No están haciendo eso No No los chinos Están por la mercadería Por el negocio No les importa Ahí dieron un paso Más adelante Este Ven y te compro Tiempo por dinero Trabajo Y nada más Es eso Los otros Te hacen una No ya embarran Con una cuestión Ideológica Donde vos Te compran El alma Mira De hace 30 o 40 años Y el alma no se compra De hace 30 o 40 años La televisión Que vemos En este país Uno pone Son películas Y series Norteamericanas Es decir Que nos estamos Ideologizando Con el pensamiento O la mierda de pensamiento De Estados Unidos Y es así Es así Que lo único que es sexo Asesinatos Violencia Y eso es Porque También hay que saber Que eso es por culpa De los De los europeos Que no quieren trabajar No No quieren trabajar No quieren trabajar Pero no es por Falta de trabajo Que eso viene De la segunda guerra mundial Y seguramente Desde la primera Que con la segunda guerra mundial La guerra civil En España Estados Unidos Repartió dinero Y compró Y porque no queremos El dinero chino Compró a toda Europa Porque no queremos Que chino Y ahí Puso créditos Y ahí se metieron Entonces empezaron Las bases militares Se metieron Entraron en Europa Como en su casa Porque la Kirchner Habían liquidado La deuda Que tenía El Fondo Monetario Internacional Y ha venido Macri Y los ha reventado Otra vez Ha vendido Argentina Es decir Que evidentemente Hay Hay atentados Contra la humanidad Porque es lo contrario Del pueblo Lo que están haciendo No es un gobierno Del pueblo Es un asesinato Por eso entonces Nosotras Desde aquí Con esa lectura Que podemos hacer Aunque Para que sea Una cosa fácil Porque Si nos complicamos Mucho Pero me parece Que tendríamos Que hacer ¿Te acuerdas Hay varios Pintando en casa Creo Con Menaza Que él va abriendo El periódico Y va leyendo Y te hace Una lectura No vamos a ser Exactamente como él Pero No podríamos Intentar hacer Una cosa Así Similar O hacer Algún trabajito Sobre eso El periodismo crítico Dices No sé si crítico Un tipo de periodismo El nuestro O como podamos O para que Cada uno Podamos Incluso nosotras Podamos Como Yo creo Además Como realización Personal O Una deuda Con la cultura Porque no es que Con eso Vayamos a modificar Los estamentos De poder Porque si ahora Nos quieren meter La tecnología 5D Que sabemos Que es Mortal ¿No? ¿Qué poder Tenemos nosotros Para impedir eso? Sí Denunciarlo Como Creo que más Por una cosa Personal De servir De no ser cómplice De no ser cómplice Pero cuidado Lo del 5G Hay que Hay que esperar Porque los 5G Lo están produciendo Los chinos Entonces puede ser Que sean los americanos Que empiezan A mandar Dar esa información ¿No? No, no Es nociva Es nociva Está comprobado El otro día Intervino Fabián Diciendo Que había una noticia Que donde habían Experimentado Todos los pájaros De la zona Habían muerto Y eso No nos va a llegar A los humanos Esas radiaciones Bueno, sí Realmente Pero me parece raro Que sea algo Chino Fabricado En China O que sea Americano No lo sé Que es el comercio Pero de todos modos Es la idea ¿No? Más allá de que Que es la idea Que efectivamente Nos pueden envenenar Con lo que sea Y da lo mismo Además la información Sale Es como ahora La Igual Otra de las propuestas Del periodismo Ese Que cuesta 250 euros 8 horas Para informarte Hablan del autismo ¿No? Seguramente Yo no sé Qué van a decir Pero seguramente Eso es a favor De los laboratorios Porque están Demostrando Que los tóxicos Están influyendo En el aprendizaje De los niños En la capacidad Intelectual De los niños La parte de la salud Para Olga de Lucía Está bien ¿No? Bueno pero también Hay que denunciar Que los padres No están ejerciendo Adecuadamente su labor La parte de familia Claro No pero digo Que tenemos Todos esos sectores Ahí para ir Trabajando Tendríamos que ver Hay un pensamiento Que está bien Que no se puede hacer Una revolución mundial No ni se trata Ni podemos modificar Para que la gente Que nos escuchen ¿No? Ni se puede modificar La relación esa De poder Que tienen los estados Que no se puede luchar Contra ellos Porque siempre Nos van a vencer Porque son los más fuertes Y los que tienen el dinero Pero hay una cosa Que no sé si es más El que la dice ¿No? Que habla de la fuerza De los márgenes Es decir Que el pueblo Los márgenes Los marginados Hay una fuerza Que va empujando Que no hay que descuidarla Hay que creer En la fuerza De los márgenes Mal entendido Como populismo Eso Si es el populus Es el pueblo Son los márgenes No es Ni la aristocracia Ni la clase alta Ni la clase media Son los márgenes Que empujan Digamos Que cuando hay hambre La revolución La hacen los trabajadores O te paran el país O piden una paritaria Para que aumenten los sueldos Pero hay una fuerza Que no hay que descuidar Entonces Nuestra tarea También Es decir Dónde nos vamos a ubicar Si nos vamos a ubicar En la cosa central A pelearnos con los grandes Que nos van a vencer Porque tienen todo el poder Y el dinero O si nos vamos a ubicar En las márgenes Para ir empujando ¿Eh? Como el río Cuando empuja La corriente Claro ¿No? Es así Bueno Que es para pensar Nada más ¿No? Que no solamente La fuerza La tienen los poderosos Sino que hay una fuerza De los márgenes Muy importante Claro Muchas veces Se le dice al pueblo ¿No? Se le dice Que el pueblo Es más fuerte Que el resto Cuando se subleva El pueblo Que realmente se une Y tiene mucho poder Que después se les vía Se pelea Se no sé qué No sé cuánto Pero No fueron las revoluciones El pueblo Que fue ahí Los rusos El pueblo con hambre Se llama revolución Todo lo que se llama revolución Está asociado al pueblo Lo que pasa Medasa por ejemplo Dice que ya no va a haber Más revoluciones de esas Que no No la van a permitir Está todo muy atado Para la separación De unos con otros Que no nos juntemos Que no nos pongamos De acuerdo Que el otro sea Un rival O un enemigo Está Ideológicamente Estamos invadidos Por eso Precisamente Para que no podamos Transformar nada Entonces Él plantea Que la revolución Ahora debe ser De uno en uno ¿No? Revolucionar Mejor Revolucionar De uno en uno Quiere decir No dar la información Fragmentaria Incluirse Como sujeto En eso que estás diciendo Tener en cuenta Que hay un otro Que también Es un humano Al que te estás dirigiendo Eso es Lo único Que se podemos hacer Cambiar un discurso Que está anquilosado Que no nos viene bien O que no nos gusta Pero meterle otra manera No quedarnos ahí No me gusta en la protesta O en la queja Sino a ver ¿Cuál es la otra manera? De dirigirse Porque yo creo Que tendríamos Que poder pensar En algo Que sea viable Dentro de nuestra agenda De nuestras tareas Ahí Semanales Pero ver Si podemos hacer Un pequeño Spot De actualidad Puma Abrimos No sé Una cosa así Spot de actualidad Bueno Hay que trabajar Ahora ¿Por qué los españoles No quieren trabajar? Dijiste Bueno Porque hay una Identificación Con la realeza ¿Qué les pasa? Bueno Todo el mundo Quiere ser un burgués Yo sé que la gente Yo creo que el burgués Es el que trabaja Me parece que es la realeza No sé Aquí hay muchas personas Las nenas son principitas Y los niños Son los príncipes Y el papá Es el rey A mí me parece Que hay una identificación Con la realeza No con la burguesía El burgués El burgués tuvo que reventarse Trabajando Vale que hay muy bien No puede ser No puede ser Es decir Se ha destruido Toda la riqueza Toda la riqueza Del trabajo Porque la riqueza La del trabajo Las materias primas Que existen Entonces ahora Es un país Que es solo Un escaparate turístico Somos camareros Somos todos servicios Y la clase adinerada Pues eso Tiene el dinero en bolsa En otros países En paraísos fiscales Cuando la riqueza La produce el trabajo La fábrica El capitalista Era el que desarrollaba Esos medios de producción Pero generaba Trabajo Trabajadores Y eso construía futuro Pero en el futuro ¿Qué vamos a tener? No quieren trabajar Porque están enojados Porque no les gusta trabajar Bueno y hay menos trabajo También Profesionales fuera de España Pues miles Porque no encuentran aquí Y los que siguen yéndose Sí Ahora es el turno De los médicos Y se van muchos Puf Hay una demanda Por ejemplo en Francia Hay una demanda Enorme El médico se presenta ahí Todo así Diciendo a ver Si me aceptan Y todo Es el que le va a contratar El responsable De recursos humanos Del hospital Que le dice ¿Viste qué bonito el hospital? ¿Quieres venir? ¿Verdad? Es que está Impresionante Le dan un montón De ventajas Para que se puedan instalar Y todo eso Y entonces Están yendo Claro Están yendo Y gente Ojo Médicos de 50 tacos Quieren terminar Quieren terminar Y los fisios Y los fisios Por ejemplo Y después hay otro Odontólogos Y los odontólogos Sí Hay muchos Odontólogos Que también Que piden Piden puestos Nos toca Y habrá otros También hubo otra cosa Interesante Que decía Menaza Respecto de De las leyes Que regulan El trabajo Que normalmente Se tiene que regular La ley Y eso va al mercado laboral A regular Las relaciones productivas ¿No? Y eso establece también Una cierta justicia social Pero que actualmente Las leyes Las están produciendo Los patrones Con los obreros Es decir Bajo el sometimiento Que el obrero Tiene que tener Al patrón Porque si no le echa Desde ahí Eso va al Estado Para legislar Es decir Que ahora Los que mandan Es el interés El interés De la patronal Por tanto Los obreros Tienen muy pocos derechos Es decir Trabajar En una sociedad Totalmente injusta Donde tienes que aceptar Que si tú no aceptas Estas condiciones Va a venir otro Porque hay Un montón de gente Dispuesta a cubrir No Pero hay negociaciones También Están las paritarias Que son reuniones Entre el patrón Y el obrero Sí Pero él dice Que no tiene que ser Ahí la legislación Que tiene que venir Por parte del Estado Porque ahí Siempre el obrero Tiene la de perder Claro Bueno Ahí con la crisis ¿No? Todos los derechos Que ha perdido Y ahí ahora Ahora en Cataluña Están escandalizados Eso fue por imposición Del fondo monetario Sí Nos prestó dinero Y nos hizo Dejar sin vacaciones A los empleados No reemplazar Cuando falta uno En el hospital Por ejemplo No hay quien lo reemplace Se distribuye la tarea Entre los que hay Y funciona todo mal Mal Ahora en Cataluña En la patronal Ha entrado uno de izquierdas Y están escandalizados Y están escandalizados Por lo que pueda pasar ahí ¿No? Porque además Tiene que ser todo Como ellos quieren Que viene el lobo Claro Es Es una dictadura Bueno En mi país Que era Donde yo vivía En la época de Perón Ateniéndonos a esto De que es el Estado El que tiene que Poner las leyes No el acuerdo Entre el poderoso Y el Y el El esclavo ¿No? Este Largó Un Un plan Donde incluía Los derechos Del trabajador Entonces El Estado Mandaba Este Mandaba Poner la sillita De En los ascensores Para que El señor ascensorista No estuviese Ocho horas de pie Cosas mínimas Derechos del trabajador Y existían Y se cumplían Los derechos Del trabajador Porque eso es El trabajador Que se da cuenta Que hay alguien Que lo piensa Claro Por ejemplo Ahora Hubo una cuestión También en la prensa Sobre Los contratos Donde El contratado Tiene que ser Autónomo Y hace una prestación De servicio ¿No? Sí Y en esa historia También están Los que reparten Pizza Bla 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 Y claro Si hay un accidente ¿No está cubierto? No está cubierto Bueno Está cubierto Por su Su filiación Digamos Como trabajador Autónomo Pero Con mucha Desventaja No Está muy injusto Recuerdo Escuchando a Perón En ese momento Cuando él habla De cuando llegan Al gobierno Que él habla De claro Todos los servicios Fundamentales Para el Estado El transporte De la electricidad Estaban en manos Extranjeras Es decir No había inversión Para esas estructuras Fundamentales Para el funcionamiento Del pueblo De la ciudadanía Y todos los beneficios Se iban a manos Extranjeras Y privadas Y como él hablaba De cómo recuperó Por ejemplo Creo que el ferrocarril Es decir Cómo a través De la negociación Consiguieron Por un precio Simbólico Recuperar Esas estructuras Fundamentales Para Que tienen que ser Del Estado Nacional Para Por ejemplo Metro de Madrid Ahora Que hablan aquí Donde era una empresa Próspera Y que se invertía Ha pasado A la reducción De servicios A ser una empresa Que además Ha encubierto Una sustancia tóxica Que enferma Es decir Que 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 hay una privatización Se encubren Los intereses Del patrón Frente Al beneficio De los ciudadanos Y de los trabajadores Y eso tiene que ser denunciado Pero claro Si el Estado Dos cómplices Si el Estado Es el primero Que está interesado En someter A los ciudadanos ¿Quién nos va a proteger? Bueno Así es Es lo que ha venido Toda Periodismo de investigación ¿No? Que tenemos Para ir haciendo El próximo día Traigo mi gabardina Muy bien Pues Seguimos el próximo día Adiós 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 Adiós